Bueno, vamos a Neptuno. Sigue el cuentito. Saturno, muralla china, the ultimate defense, la protección máxima de nuestra identidad que no quiere cambiar. Neptuno tiene otra forma de hacer las cosas. Neptuno dice, sí, está bien, vos sos un experto en la deducción. Vos creaste reglas que te permiten deducir de cada cosa que viviste qué puede llegar a suceder. Pero esas reglas, y esto es súper importante para Neptuno, se crearon para el nivel de percepción y la cantidad de variables que tu percepción es capaz de registrar hoy de la realidad. Y siempre pongo un ejemplo que es muy, muy gráfico. Es el siguiente. Imagínense que mi percepción es en blanco y negro, en escala de grises, mejor dicho. Yo veo en escala de grises. Obviamente, las reglas que voy a crear son reglas en grises, ¿no? Por ejemplo, si veo un gris 25% peligro, corre, ¿no? Si veo un gris 75%, da un abrazo porque es la seguridad final. Entonces, blanco, bueno, negro, mal, lo que fuera. Pero veo en escala de grises y las reglas Saturninas son en base a ese nivel de percepción. Y de repente viene Neptuno y empieza a sensibilizar eso. Y de repente empiezo a ver colores. ¿Para qué me sirven las reglas que cree? Ya no veo grises. Porque lo que yo veía como un gris 25%, capaz es un azulcito clarito ahora. ¿Se entiende que si el nivel de sutileza de mi percepción cambia, todas esas reglas que yo creé para protegerme ya no sirven? ¿Se entiende? Es súper importante. Eso es lo que va a ser Neptuno. El movimiento de Neptuno es sensibilizar la percepción y todo ese mecanismo de defensa ya es inútil. Agrega más precisión. Sí, exactamente. Pero es muy bueno lo que decís. Me encanta. Porque agrega más sensibilidad a las variables, más precisión, que en un principio lo vamos a sentir como caos y lo vamos a sentir como imprecisión. Es nuestra forma de compensar. Porque vamos a ser abrumados en un principio por mucha más información. Y eso es como, durante bastante tiempo intento seguir moviéndome con mi GPS que tiene las calles viejas, ¿vieron? Que no sé, que no registro el cambio de mano y todo eso. Y el GPS me lleva por manos que me dice dobla acá y es contramano y casi me la pongo. ¿No? ¿Se entiende el ejemplo? Entonces ese GPS no me sirve más. Hay que actualizar el software a uno que tenga mayor sensibilidad a lo que está sucediendo. Cuando estamos pasando por momentos muy neptunianos en nuestra vida, tenemos muy poca claridad en general respecto a ciertos aspectos. Porque la sensibilidad, la sensibilización arranca en los niveles más profundos, más inconscientes. En un principio. ¿Cómo podemos saber que estamos pasando por esa etapa? Hay momentos en los cuales vos tenés muy poca claridad respecto a algo. A veces respecto a quién sos, a cuál es la profesión que querés, respecto a qué querés con tu pareja, respecto a qué tipo de música te gusta, qué chicos te gustan, qué chicas te gustan. En algún ámbito, o quiero una familia, no quiero una familia. En algún momento hay un área en la que vos vas a sentir que no podés acceder. Cuando vos intentás empezar a racionalizar o a ordenar la información en ese área, algo te hace andar en espiral. Y salís tres horas después como diciendo, uy, no resolví nada. Hay una resistencia porque el proceso de sensibilización está primero empezando a nivel inconsciente. Y lo consciente no lo puede abarcar todavía. Lleva tiempo con Neptuno. Y lleva una predisposición a saber nadar en el hecho de estar percibiendo ser abordado por mucha más información. Imagínense lo que es un ciego que de repente, un ciego de nacimiento que de repente, no sé, por alguna magia del destino empieza a ver. Nunca vio, empieza a ver. El volumen de información que registro de la realidad es tremendo. ¿Qué pasa con las personas muy Neptunianas? Son personas hipersensitivas en general. ¿Y qué hemos hecho con nuestra hipersensitividad? La cortamos de raíz, por lo general. Porque no sabemos cómo. Yo siempre digo, o sea, por más que yo vea auras, yo no puedo ir, no me sirve nada para ir a pagarle al kiosquero el chocolate. ¿No? O por más que, no sé, yo tire Reiki nivel Dragon Ball Z, yo no puedo ir a pagarle con Reiki al kiosquero, no va a querer. Un chocolate, dame un Koffler, 100 pesos, pará que te haga una sesión, no va a querer. No le interesa si por lo menos, no sé, no cree en el Reiki o todo eso. En esta era capaz es más fácil. En esta era capaz es más fácil. Con intercambios. Claro. Y ya nos estamos sensibilizando muchísimo más a ciertas cuestiones. Entonces el tema es ese, ¿no? En general, acá se abre también la sensibilidad a otros campos, como por ejemplo, percibir energías o percibir quizás otras entidades o cosas que yo realmente no lo sé, pero gente muy Neptuniana, hay gente que de chica veía cosas, por ejemplo, también es común. ¿Y qué pasó con todas esas percepciones? De grande, como no nos sirven acá, no nos sirven acá, chau. Pero no dejan de funcionar por lo bajo. Entonces, cuando nuestra sensibilidad es mayor, la coraza que construimos es mucho más fuerte. Son personas, entonces, que, como decíamos en una clase pasada, frente a toda esa sensibilidad en algún lado, le tengo que dar espacio en general a toda esa sensibilidad. Y una forma es armar un mundo interno donde yo juego con esa sensibilidad, sueño, fantaseo. Un mundo donde todo es posible, donde no está lo duro de la realidad. Y hacia afuera, funciono con la coraza, funciono con mi coraza. Y de esa forma, este mundo interno y súper sensible que tengo, nadie va a entrar en contacto con él, digamos. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué se pierde? Se pierde la riqueza. Porque yo era, o estaba de alguna forma, destinado a ser un actor de esa sensibilidad en el mundo. Y no lo estoy haciendo. En general, personas muy neptunianas buscan canales de expresión que no tengan que ver con lo racional. Típicamente el arte, la música, la poesía. Típicamente el arte, la música, 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 la música Gracias.